Muy buenos días, amiguitos y amiguitos. Les quiero mostrar una hermosísima planta que se llama espada del rey. Miren lo que quiero que aprecien en su hoja. Qué hermosa. Qué colores tiene alrededor. En el centro. Son verdes con rayitas así atravesadas. Esta planta sirve para tenerla en interior y exterior. Puede aguantar muy bien el sol o la sombra. También es de fácil cuidado. El riego se le puede dar cada 3-4 días. Y esta se reproduce por hijos. Una plantita le da muchos hijos. También quiero invitar a las personas que todavía no están suscritas a mi canal. Que se suscriban por favor. Cuando se suscriban, opriman la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos que suban. También les quiero informar que tengo más de mil videos de plantas. Cómo cuidarlas y reproducirlas. Y cómo germinar algunas semillas. Cómo reproducir por esquejes, codos. Bueno, pues espero que les guste esta planta. También no sé si ya les dije que les dice una espada del rey, lengua de suegra. Y que también la quieren las personas para la buena suerte. Bueno, Dios me los bendiga y hasta pronto. Bueno, pues espero que les guste.